Alberto Uribe Camacho, exdirector general de la Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores y exalcalde de Tlajomulco, se registró como precandidato a la presidencia municipal de Zapopan de la mano de Morena. Señaló que la seguridad pública será una prioridad en su gobierno. Venimos, en realidad, venimos a ganar la elección, la interna, la constitucional, pero no solo eso, venimos a establecer un modelo de gestión, de administración, de control ambiental, como nunca se ha vivido en el municipio de Zapopan, y de eso estoy convencido, porque además, mis resultados, cuando he estado en la administración pública, ahí están, mis resultados en la Secretaría de Relaciones Exteriores, al lado de Marcelo Ebrard, ahí están, como presidente municipal también, y la realidad es que vengo con toda la fuerza, con toda la determinación, con toda la disciplina y con toda la preocupación de, así como a la gente le preocupa tanto la inseguridad, trabajaré tiempo completo en este tema, solamente decir que sé perfectamente qué hacer desde el primer momento en que sea presidente municipal.